Si me temías Cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me tenías Que cambiaste nuestro amor por un antojo Y desnudaste tu pudor ante otros ojos Si me temías Porque perdiste el equilibrio Y te alejaste de mi vida Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me temías Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso de mentiras Un universo con estrellas que no brillan Yo te quería Y me obligaste a renunciar A la mitad de mi alegría Ya no te extraño Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Un día Un día Un día Entenderas Que fue un error Cambiar la realidad Por fantasías Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía No tiene caso si me tenías Juntos la inmensidad Un mundo nuestra, casa chica, el tiempo no importa Porque siempre habrá buen día para amarnos más Juntos para inventar A no aburrirnos, desafiar las obras de un futuro incierto que solo nos sirve para amarnos más Para amarnos más, nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros se migren Siempre habrá buen día para amarnos más Para amarnos más, hasta que te mire, hasta que te roto se bajan nuestros cuerpos húmedos y niños Para amarnos más, para amarnos más Para amarnos más, para amarnos más Para amarnos más, nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros se migren Siempre habrá buen día, siempre habrá buen día para amarnos más Para amarnos más Basta que te mire, basta que te mire, basta que te roto se bajan nuestros cuerpos húmedos y tibios Para amarnos más, hasta que te roto se bajan nuestros cuerpos húmedos y tibios Para amarnos más, nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros se migren Siempre habrá buen día para amarnos más Para amarnos más, hasta que te roto se bajan nuestros cuerpos húmedos y tibios Para amarnos más, para amarnos más Para amarnos más, para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Toda la vida Coleccionando mil amores Haciendo juegos malabares Para no amarte en exclusiva Toda la vida Poniendo trampas al orgullo Tantas historias Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo duro Para obtener mi propia música Toda la vida Tantas historias Descubriendo puertas escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso, solo por eso Toda la vida Toda la vida para olvidarte Para perderte y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Como un idiota enamorado Desavejado Aburrido Que se comporta Toda la vida Marcando números secretos Mandando cartas escondidas Haciendo citas indiscretas Como un romántico suicida Y un suicida Toda la vida Saliendo siempre que me espera Siempre segura de ti misma Na 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 Siempre mujer, siempre perfecta Y yo buscando mi otra música Mi propia música Que es mi música En la na 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 Aaaa Toda la vida Pensando siempre en tu egoísmo Y por no ser esclavo tuyo Soy el esclavo de mí mismo Toda la vida Mirando amor por todos lados Dejando besos enganchados En cada nueva despedida Y tú al final la más querida Toda la vida 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 ¿Cómo luchas ahora cuando ya no hay nada que ganar? ¿Quieres recuperarme cuando sabes que ya es tarde? No podrás, vuelves a maquillarte y te arreglas solo para mí Juegas a darme sedes y me acosas todo el tiempo, ¿por qué sí? ¿Por qué no me dejas respirar? Conviertes mi vida en un infierno Me siento tu esclavo cuando amamos Poco, poco a poco, todo acaba Todo se conviene de nada Tienes que aceptarlo poco, lentamente Poco a poco, se nos va vaciando el alma Poco, sutilmente, poco a poco Lentamente, poco a poco Se nos va vaciando el alma Hoy trato de escapar como lo he hecho tanto Dejándome llevar al ritmo de la lluvia Y dejo los recuerdos en mi viejo cuarto Camino sin cesar sobre la calle sucia Me sigue tu recuerdo como a cinco pasos Jamás pensé que un día me faltarás tanto Será porque tus manos hoy se han vuelto todo ¿Por qué todo el silencio se me ha hecho poco? ¿Por qué al abrir los ojos te me vas? ¿Por qué será tan duro despertar? Solo, tan solo Solo, tan solo Tú me has dicho que soy parte De tu cuerpo y de tu mente Que sin mí no vivirías Para siempre Que te habías acostumbrado Al calor que yo te daba Que sentías la verdad Cuando te amaba Yo no puedo entender Que tú te vayas hoy Que se llegue a olvidar lo que pasó hoy Que todo el silencio se me va a olvidar lo que pasó hoy Que todo el silencio se me va a olvidar es lo más bello que has dejado en tu lugar ¡Vaya! Oh Solo Dios sabe cuánto te he buscado y no de ayer Busco en tu mirada por si hay una mínima señal No pienso rendirme, ya son muchos años tras de ti Este amigo te ama, eres el sosiego que la vida me negó Tengo amor que llora triste, porque no me puedo amar Te has quitado de mi vida, eres amor sin completar Como fe, como fe, como fe, como fe Tengo amor que llora triste, porque no me puedo amar Te has quitado media vida, eres amor sin completar Como flecha sin un blanco, como barco en un desierto, como fruta sin comer Una nota en la ventana, una luna en un papel Mis manos sobre tu espalda y tu voz cuidándome Y tu voz cuidándome El piano vente a la cara, nuestro perro alado tres Y luna cluna toda blanca Y tu diente de mujer Y tu diente de mujer Cuando se ve el sol Cuando se ve el sol Cuando estamos lejos Y no queda tu voz No existe la distancia en el tiempo, mi amor No hay nada en este mundo Que nos separe a los dos Que nos separe a los dos Que nos separe a los dos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Si me temías ¿Por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos? Si me tenías Cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me tenías ¿Por qué cambiaste nuestro amor por un antojo? Y desnudaste tu pudor ante otros ojos Si me tenías ¿Por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida? Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Si me tenías Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso de mentiras Un universo con estrellas que no brillan Yo te quería Y me obligaste a renunciar Y me obligaste a renunciar A la mitad de mi alegría Ya no te extraño Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Un día entenderás que fue un error No me hace falta tu deseo No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Si me tenías Si me tenías Si me tenías Juntos La inmensidad Un mundo Nuestra casa Chica El tiempo no importa Porque siempre habrá buen día Para amarnos más Juntos Para inventar A no aburrir Y desafiar las obras De un futuro incierto Que solo nos sirve Para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos Que aunque la vida pase Los ríos corran Y los pájaros se migren Siempre habrá buen día Para amarnos más Para amarnos más Hasta que te mire Hasta que te ropa Se bajan nuestros cuerpos Húmedos Y tibios Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Juntos La eternidad Dos soledades Dos soledades Un imán perfecto Casi el egoísmo Solo para amarnos Para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos Que aunque la vida pase Los ríos corran Y los pájaros se migren Siempre habrá buen día Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Basta que te mire Basta que te roce Basta nuestros cuerpos Seremos húmedos Húmedos y tibios Para amarnos más 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 Nos juramos juntos Que aunque la vida pase Los ríos corran Y los pájaros se migren Siempre habrá buen día Para amarnos más Para amarnos más Basta que te mire Basta que te roce Basta nuestros cuerpos Húmedos y tibios Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Basta nuestros cuerpos Basta nuestros cuerpos Toda la vida Coleccionando mil amores Haciendo juegos malabares Para no amarte en exclusiva Toda la vida Descubriendo puertas escondidas Poniendo trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo duro Para obtener mi propia música Toda la vida Descubriendo puertas escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso Solo por eso Toda la vida Para olvidarte Para perderte Y recuperarte Y no dormirme Y no dormirme En tus sentidos Como un idiota Enamorado Desmadejado Aburrido Que se comporta La, 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 la vida Marcando números secretos Mandando cartas escondidas Haciendo citas Haciendo citas Y discretas Como un romántico Suicida Ay, un suicida Toda la vida Saliendo siempre Que me espera Siempre segura De ti misma Na, 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 na Siempre mujer Siempre perfecta Y yo buscando Mi otra música Mi propia música Que es mi música Ah, 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 ah Hey, hey Hey, hey Hey, hey Toda la vida Pensando siempre En tu egoísmo Y por no ser Esclavo tuyo Soy el esclavo De mí mismo Toda la vida Mirando amor Por todos lados Dejando besos Enganchados En cada nueva despedida Y tú al final La más querida Toda la vida 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 Oh, yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Cómo luchas ahora cuando ya no hay nada que ganar? ¿Quieres recuperarme cuando sabes que ya es tarde y no podrás? Vuelves a maquillarte y te arreglas solo para mí Juegas a darme sedes y me acosas todo el tiempo porque sí ¿Por qué no me dejas respirar? Conviertes mi vida en un infierno Me siento tu esclavo cuando amamos Poco, poco a poco, todo acaba, todo se conviene en nada Tienes que aceptarlo poco, lentamente, poco a poco Se nos va vaciando el alma Poco, sutilmente, poco a poco, lentamente, poco a poco Se nos va vaciando el alma Hoy trato de escapar como lo he hecho tanto Dejándome llevar al ritmo de la lluvia Y dejo los recuerdos en mi viejo cuarto Camino sin cesar sobre la calle sucia Me sigue tu recuerdo como a cinco pasos Jamás pensé que un día me faltarás tanto Será porque tus manos hoy se han vuelto todo Porque todo el silencio se me ha hecho poco Porque al abrir los ojos te me vas ¿Por qué será tan duro despertar solo, tan solo? Será porque tus manos hoy se han vuelto todo Porque todo el silencio se me ha hecho poco Porque al abrir los ojos te me vas ¿Por qué será tan duro despertar solo, tan solo? Tú me has dicho que soy parte De tu cuerpo y de tu mente Que sin mí no vivirías para siempre Que te habías acostumbrado Al calor que yo te daba Que sentías la verdad cuando te amaba Yo no puedo entender que tú te vayas hoy Que se llega a olvidar lo que pasó Yo no puedo entender que tú no querías lo que pasó No, es lo que hay dejado en tu lugar Me adoraré de ti cada minuto amor Es fácil pues te llevo aquí en el corazón Lo que no sucedió no se puede olvidar Es lo más bello que has dejado en tu lugar Solo Dios sabe cuánto te he buscado Y no de ayer Busco en tu mirada Por si hay una mínima señal No pienso rendirme Ya son muchos años tras de ti Este amigo te ama Eres el sosiego que la vida me negó Tengo amor que llora triste Porque no me puedo dar Te has quitado Eres amor Eres el sosiego que la vida me negó Eres el sosiego que la vida me negó Tengo amor que llora triste Porque no te puedo amar Te has quitado media vida Eres el sosiego que la vida me negó Como flecha sin un blanco Como barco en un desierto Como fruta sin comer Eres el sosiego que la vida me negó Y es el sosiego que la vida me negó Cuidándome, y tu voz cuidándome El piano, el piano, el piano, el piano Nuestro perro a la voz es Y luna dura, toda blanca Y tu diente de mujer Y tu diente de mujer Cuando se ve el sol Cuando estamos lejos No existe la distancia En el tiempo, mi amor No hay nada en este mundo Que nos separe a los dos Que nos separe a los dos Que nos separe a los dos Oh, 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 oh Oh, 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 oh No hay nada en este mundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.